Mira, el camión está conduciendo por la carretera. ¿Qué pasa? Ha llovido en algún lugar de las montañas y las corrientes de agua bajan por la ladera. ¿Cómo va a cruzar el camión? La inundación ha bloqueado la carretera. Los coches no pueden cruzar. Necesitamos repararla rápidamente. Sé quien nos puede ayudar. La excavadora está ocupada como siempre. ¡Hola, excavadora! Necesito tu ayuda. ¡La inundación ha bloqueado la carretera de la montaña! ¡Hola, camión! ¡Vamos a ver qué podemos hacer! ¡Adelante! ¡Excavadora! Mira, aquí está el lugar bloqueado. ¡Oh! ¡Lo arreglaremos! ¡Comencemos! Tenemos que poner una tubería de agua especial en la carretera. ¡Correcto! ¡Cavaré una zanja! Y tú traes la tubería. ¡Ok! ¡Qué bien! ¡Cavaré! ¡Corre! ¡Vamos a ver qué podemos hacer! La zanja está lista Debemos terminarlo antes de que vuelva a llover Sí, tenemos que darnos prisa, es tu turno camión Vamos a montar la tubería y a ponerla en la zanja bajo la carretera Ahora tenemos que reparar la carretera Primero una capa de arena y luego la capa de hormigón Vamos a probar nuestra carretera Buen trabajo Sí, esta carretera está perfecta Adiós amigos